Hola, hola, sonriendo. A ver, yo primero, vale, yo primero, sí, sí. Mira, mira el lucho activo, Christian. Sonriendo, mira el lucho activo. Cuando... Espera, torna a comenzar, eh. ¿Cómo sabeu el... ¿Cómo sabeu el... Ay? Espera, torna a comenzar, eh. Va, paseu, paseu. Me estoy perdiendo un tiempo glorioso, un tiempo maravilloso. Sí, me estoy mareando, me estoy mareando, eh. Respira a fondo, Irene. Me da, es que me estoy mareando, y estoy así, boca abajo. No mires tanto el papel. Si miras el papel te mareas. Has de mirar, Oscar. Cuando no tengas que leer, no mires el papel. Pero cuando tengas que leer, fíjate. Si no te la invento. Si no me lo pongo ahí aquí delante. No, no, no. Ana María Montero. Montero. Mi un jugador del Badalora que se llama Montero, eh. Sí. Del Barça. I després va jugar al Barça, però va començar a la penya. Sí, va començar a la penya, va jugar al Barça. José Antonio Montero. Una L o dos. El jugador del qual, Stoico Brankovic, li va fer un tap, que era il·legal, però que els hàbitres no el van donar il·legal. O per ARPS o AMS, 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 ARMS, ARMS. I ja està, de moment. No està malament. És esto, és esto, és esto, tot, 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 amigues.